Fernando Forgione, presidente de la Federación Santa Fecina de Centros Comerciales Abiertos. Un gusto que estén en el programa. Igualmente, Antonio. Gracias por la invitación, gracias por venir. Bueno, primera vez, como siempre decimos, esperemos que no sea la última. No, sí, siempre hay temas para charlar respecto a los centros comerciales. ¿Cómo está la realidad de los centros comerciales? Bueno, nosotros estamos haciendo un gran trabajo. Empezamos hace un... lo venimos gestando, pero realmente el año pasado, queríamos tener todas las cosas en condiciones, todos los papeles en orden. Cuando tuvimos la personalidad jurídica y la parte de contables, bueno, ahí arrancamos bien en firmes, con 24 centros comerciales, que también le dijimos que para adherirse a la Federación tenía que tener todos los papeles en condiciones y no podía estar. Así que todo eso, algunos tuvieron que acercarse a la IGJP para tener todo en orden, y a medida que tuvieron las cosas en orden, los fuimos incorporando. Y también tenemos algunos que van trabajando para dejar las cosas en condiciones, porque bueno, te lo olvides, tenemos toda la provincia. ¿Ustedes están afiliados en CAME, la Confederación Argentina Mediana Empresa? Exactamente. ¿Para aquellos que no estaban tanto? Sí, dentro de CAME está la Federación Argentina, que lo conduce Tarrío, y nosotros pertenecemos a la Federación de Cielo Abierto del Argentino, o sea, de CAME, que pertenece a CAME. Así que nosotros también estamos asociados a esa Federación Central de la República Argentina. ¿Decías cuántos centros comerciales abiertos tienen nucleados? Nosotros acá en la zona nuestra, 24, casi todo el sur santafesino. Principalmente, uno entiende en Rosario, ¿no?, la mayor cantidad de centros. No, nosotros tenemos, en Rosario tenemos, que lo representa, que es Ricardo Diab, que es el Vicepresidente de la Federación, que representa a varios centros comerciales como representante de Rosario. Después, por cada municipio o comunas, tiene su representante. O sea, que nosotros tenemos, entre municipios y comunas, 23. Claro. Y estamos trabajando en 8. ¿Y cómo es la realidad, saliendo de la pandemia? Ya, bueno, sigue el coronavirus, pero ya le hemos perdido el miedo en una parte, y en otra parte, bueno, la misma economía ha tenido que seguir. Bueno, normalmente a nosotros eso de la pandemia, porque hay una ley de Murphy que dice nada se pierde, todo se transforma. Y todos aquellos lugares que estamos muy cerca de Rosario, eso de la pandemia, en cierta manera, y entre comillas, nos vino bien. Porque se hizo el compra local. La gente no venía a Rosario porque no podían esto, y empezaron a encontrar cosas, cada uno en su ciudad. ¿Le gustaron o no? Tuvieron que comprar el comercio de barrio. Exactamente. Hoy, aquello que van a comprar, a mí me ha pasado en mi fábrica, que han venido yo de fábrica de abertura, y venían la gente y me decían, ¿y esto qué tiene? ¿Qué aluminio es? ¿Y qué vidrio es? ¿Qué burlete tiene? Hoy con la cibernética, digamos, con lo que es, todo lo que es programas, Google, todo eso, la gente antes de comprar, averigua. Y como eso, también los precios. Entonces, por ahí también se hacen las ciudades como las nuestras, que son, más o menos el problema está en 50.000 habitantes, Villa Constitución, bueno, gobernador... ¿Vos sos de Villa Constitución? Yo soy de Arroyo Seco. Arroyo Seco. Arroyo Seco. Pero tenemos también Villa Constitución, todo el departamento de Constitución, tenemos en Gobernador Galvez, bueno, un montón de ciudades de Baigorria, San Lorenzo, Firmat, qué sé yo, tenemos tantas. Y entonces, ¿qué pasaba? O sea, la gente empezó a buscar algo que nosotros lo veníamos pregonando, es decir, si vos compras localmente, es la ley esa de Murphy. Nada se pierde de otra forma, o sea, lo que vos gastás acá, te tienen que venir a comprar a vos. Entonces, aquel que era un albañil, le iba a comprar a ese comercio, ese comercio pues casi tenía la obligación de darle trabajo al albañil. Y eso es un poco lo que se ha hecho del compre local, y se ha revivido un poco el comercio en base a eso, ¿no? Hoy ya hemos salido de esa situación profunda de enfermedad, y me decían algunos comerciantes que, de alguna manera, los estados le están cobrando todo lo que no hay que cobrar a la pandemia, ¿no? Y tiene que adaptarse, en muchos casos, con miedo a cerrar. ¿Cómo es la situación real, digamos? ¿Vos viviste en el 2001? Sí, era chico. Más o menos. Era chico, pero más o menos, si tenés alguna cosa y has leído, más o menos estamos en esa situación. Hoy es difícil mantenerse un comercio, mantenerse muy difícil aquellos que estén inscriptos como corresponde. ¿Cierto? Porque por la presión tributaria... Por la presión tributaria y por un montón de otras cosas que tiene. Vos, fíjate, se hizo la billetera virtual, eso fue un bueno en su momento, pero yo había dicho... La billetera Santa Fe, ¿no? Sí, perdón, la billetera Santa Fe. Sí, a través del Banco de Santa Fe. Exactamente. Bueno, mucha gente pensaba que era el Banco de Santa Fe, pero no, el banco es privado, Santa Fe es privado, no es de la Banca San Juan y todas esas cosas. Sí, desgracia, digamos. Sí. Entonces yo en algún momento decía, está bueno, por un lado, porque la gente tiene un beneficio, que te reintegra, bueno. Bueno, pero también la gente para trabajar con la billetera Santa Fe se tenía que inscribir, y había mucha gente que no estaba inscripto en el municipio. Después que empezó, la gente empezó a llegar a los centros comerciales a decir cómo tenía que hacer para trabajar, y nosotros les explicamos cómo debían trabajar. Después se encontraban con otro problema en los comercios, que a medida que iban vendiendo, a medida que iban las ventas subiéndoles, también pasaban a otra categoría. Entonces yo tengo una cosa que lo asesoro, porque también asesoro empresas, entonces cada vez que yo voy a asesorar a alguna empresa le digo, hagan la unidad de cuenta, traten de buscarse que todo lo que sale vuelva en ese lugar, o si vos tenés varios sectores, y bueno, yo voy a invertir lo que yo vendo acá, mis ganas se las voy a invertir en esto, entonces me voy a dar cuenta, si tengo varias cosas que vendo, ¿cuáles son las cosas que no me dejan margen de ganancia y no las tengo que traer más? Hoy un material que está, o una mercadería que está en una estantería, y no tiene un movimiento, es como un dinero en el banco al revés, te da pérdida. En el sector servicios, y esto no es por ser precios gratis, pero de alguna manera para definir lo que pasa, debe ser uno de los que tienen más trabajadores no registrados, en comparación con la industria, por ejemplo, esto se da por la carga tributaria, o sea, no se puede anotar al trabajador, no se llega a anotarlo. Lo que pasa es que, esto es la picardia criolla de siempre, después también comerciantes, o el del servicio, lo que sea, tienen que competir con ese que lo tiene en negro, digamos. Claro. Por eso en algunos lugares con los vendedores ambulantes, que con los manteros, que te venden lo mismo, que te venden el comercio. Claro. Entonces ese señor, que a lo mejor lo hace, yo creo que nosotros, antes de salir al aire, tuvimos una conversión acá adentro, lo importante esta tarde, yo siempre le digo, se lo decía un otro día a Guado de Pedro, en la reunión que estuvimos en Córdoba, y a muchos que nos reunimos, de que esto es una cosa que tenemos que trabajar en conjunto, acá nadie tiene la varita mágina acá, nadie sabe todo. Nosotros que hemos pasado, yo con mi, de mi generación, venimos peleándola desde hace un montón de tiempo, entonces hay un montón de cosas que hay que mejorar. Entonces, cada lugar, cada municipio, comuna, tenemos que hacer ese relevamiento. Claro. ¿Me entendés? Entonces, pero también... Es una tarea a cumplir. Es una tarea a cumplir, y yo creo que ahora, nosotros se está firmando, hay un decreto que está saliendo por estos días, ya que lo estuvimos analizando en la historia con Juan Marco Aviano, que es el secretario de Comercio de la provincia, en las cuales vamos a hacer un censo en toda la provincia, con respecto a eso, los comercios, la gente que trabaja, para tener, viste, una visión de, primero, cuántos comercios tenemos y con cuánta gente lo maneja. ¿Cómo es la relación, justamente, te iba a preguntar, con la provincia, con Juan Marco Aviano, que, bueno, estuvo a cargo de la cartera de comercio y servicios en los momentos más duros de la pandemia? ¿Cómo es la relación? ¿Es buena, mala, es así irregular? Cuando vos tenés un lugar, que de un lado está un político, y del otro lado está un gremialista empresarial, siempre ahí uno aprovecha la parte política, hace su política. Y, bueno, y eso hay que tener cintura política para trabajar con ello. Entonces, uno trata de llevarlo y decirle, trabajemos en conjunto. Recién ahora nos estamos reuniendo más seguido para trabajar en conjunto y nos están aceptando nuestras ideas. Como también aceptamos nosotros algunas cosas que ellos tienen, cosas para hacer que lo podemos aplicar. Fernando Forgiore, muchas gracias. No, por favor. Gracias a vos.